Hace más o menos un año Capcom anunció un nuevo título y lo hizo así Yo sé que a ti también te dolió pensar que podía ser un nuevo Dynopresis Aunque lo que realmente él estaba anunciando era Exoprimal Una nueva experiencia PvP-PVE basada en mechas y dinosaurios Y la verdad, si sabes un poquito de videojuegos y sabes un poco más de la historia de Capcom Sabrás que no se suelen llevar muy bien con los multijugadores Así que hola y muy buenos a todos, soy el Señor Serpiente y bienvenidos a unas impresiones de la beta de Exoprimal La cual es cuanto menos... muy curiosa Así que ya sabes, si te gusta el video quédate, déjame un buen like y comencemos Donde tenemos un poco de review y un poco de gameplay Exoprimal, que saldrá el 14 de julio de este mismo año, tendrá una beta pública del 17 al 19 de este mismo mes, de marzo Y lo que nos encontramos es un solo modo de juego, todavía no tenemos detallado qué más tendrá Y un tutorial para acceder a la experiencia Pero ¿de qué va este título? En un breve resumen, estamos en un futuro donde una inteligencia artificial está un poco loca Y hasta donde he podido entender, selecciona un grupo de humanos Así que tú serás tú y te harás el personaje con un editor bastante simplón Donde nos pondrán a prueba con otros supervivientes Con ello, los ganadores irán para enfrentarse aún más a Leviathan Y los perdedores serán devorados vivos Y no, no es broma Cada vez que pierdas partida, tu personaje muere Gráficamente, el título corre en el incombustible R-Engine El motor gráfico que usa Capcom para prácticamente todo y que da unos buenos resultados Si bien ya se le nota un poco los años a este motor La calidad visual es lo suficientemente digna Pero destaco sobre todo los diseños Tanto algunos dinosaurios como los mechas lucen espectacularmente bien Y algunas cosas como las correillas u otros pues son muy llamativos Y las animaciones tampoco están nada mal Pero pasemos a su jugabilidad Aquí coge apuntes porque Exo Primal intenta hacer con un batiburrillo de cosas algo un poco nuevo Porque por un lado es Left 4 Dead, por otro lado es Overwatch Pero es que por otro lado también es Anthem Por suerte, solo en cuanto aquí llevamos una armadura El modo de juego que se puede probar tiene dos fases muy diferenciadas La primera que es una competición simétrica Donde dos equipos de cinco tendrán que superar una serie de retos para pasar a la zona final Aquí da igual solo prima la cooperación y la velocidad Ya que el primero que llega a la segunda zona tendrá ventaja sobre el primer equipo Y luego llegará a la segunda fase Donde literalmente lo único que tienes que hacer es pues en función de los modos que te toque Puede ser un baja confirmada, puede ser un farmea puntos O puede ser un mueve una cajita como si fuera Overwatch Aquí ya empezará el PvP y evidentemente que gane el mejor Ojo cuidado que la ventaja de la primera fase no es condicionante del resto de partida Para el combate tenemos una serie de armaduras diferenciadas en ataque, tanque o soporte Evidentemente healers Todas muy bien diferenciadas, muy guay diseñadas Aunque no todas son divertidas Por un lado por ejemplo tenemos al personaje genérico La primera armadura de todas que es un fusilero de toda la vida con un montón de armas Y esta es divertida Luego en cuanto a tanque tenemos a Murasame Que es el típico samurai que si bien no es el más tanque de todos Es muy guapo de ver y muy divertido de usar Y en el caso de los healers está la muñequita con las dos pistolas Que asimismo también es la pera de divertido Pero por ejemplo en cuanto a healers El brujo se me hace un poco corrupto En tanques los tres están bastante bien guay Pero en cuanto a asalto el personaje explosivo O lo que se parece a un devoman De lo que viene siendo Team Fortress 2 Pues tropieza bastante Y no se sienten ni tan ágiles ni tan divertidos como otros Espero que este punto lo balancee Hasta aquí todo es medio fácil de entender Pero la progresión, el caos, número de enemigos y cosas que pasan por pantalla A veces resulta extremadamente caótico Evidentemente la falta de comunicación in-game Más allá del micro condiciona un poco a una agilidad a la hora de progresar Cuando estamos en la primera fase No queda del todo claro Salvo por las instrucciones de la voz Que por cierto en castellano es horrible Como va la partida Yo lo hubiese hecho quizás en modo espejo Pudiendo ver en algunos lados el equipo rival Y por último Los modos PvP también se me hacen bastante caóticos Y hay armaduras que son de papel Hay armaduras que tal Y el balance Si no es desastroso No es del todo bueno En unas conclusiones simples Exo Primal es una cosa extraña Es divertido de jugar Es muy caótico y muy confuso Pero le falta algo que no sabría el que Para sentirte bien Evidentemente esto es una beta Falta modos de juego Falta saber su historia Porque al menos si estás jugando la beta Terminas confuso Porque si pasas de partida Te sale una cinemática en plan de ¡Eh! ¡Enhorabuena! ¡Venga al siguiente nivel! Pero es que si la fallas Te sale una cinemática de ¡Eh! ¡Has muerto! ¡Eres un inútil! No, no te queda claro ¿Qué pasa? ¿Que en el juego real Voy a estar viendo las mismas cinemáticas Y de un final? ¿Voy a tener un final? ¿Hay un modo de historia? ¿Qué pasa? ¡No quiero saberlo por favor! Si bien dentro de los multijugadores Que ha creado Capcom Este pueda ser el mejor La verdad que tiene mucho que enseñar En su lanzamiento O para el mismo Para poder condicionar una compra Evidentemente en el que salga en el Game Pass Va a hacer que por ejemplo Gente como yo Lo pruebe y lo queme Pero como siempre Estos títulos requieren De mucho mismo Para tener una progresión Y no ser solo uno más Pero como me gusta siempre Enseñaros todo Os voy a dejar con una partida completa Donde De hecho era la primera Y así entenderéis muy bien A qué me refiero Con lo de que a veces No te enteras de nada Os dejo con el Serpid del pasado Este es el malo La idea que genera los dinos Os doy la bienvenida Al simulacro de guerra Soy la inteligencia artificial avanzada Leva y Ezen Ganará el primer equipo Que complete todos los objetivos Que tiene asignados Tenemos que jugaros PvP Transferencia dimensional completada El simulacro de guerra Comenzará en breve Que tengáis un gran día Es la hora de hacer Una prueba de combate Con dinosaurios Vale Exosoldados Seguida al vigilante Ok, ok Por lo que veo Estamos dos equipos Jugando juntos Preparando la zona de combate Un momento Un poco parados También te digo Los raptorinos Están bastante Tranquilitos Te has alejado mucho De la zona de combate Vuelve o se te transferirá A la puerta Eliminación Complegada Vais más rápido Que el equipo enemigo El equipo enemigo Usa a tratar Los dinosaurios Con una mejora Un rango Barra Sus explosivos Para arrasar Y hacer estallar A grupos Vale Esto es una especie De Demoman Voy a probar El default Ya bueno De momento Que me gusta ese Reaper La voz de la IA Es horrible Me recu... Me tengo unas vibes Muy a... Ay, ¿cómo se llamaba? Los planetos Me trae unas vibes Muy los planetos Eliminación Completada Vais más rápido Que el equipo enemigo Seguid al vigilante ¿Hago más? Hay un anquilosaurio Hay un su puta madre Saurio No, tranquilo Ya con el patching Me está costando Le he dado un dominador Al equipo enemigo Es posible Que os ataquen Con un dinosaurio Es posible No Eso seguro Eliminación Completada Vais más rápido Que el equipo enemigo Advertencia Es hora de comenzar La última misión Preparaos para el viaje Dimensional Y para el combate Como que La última misión Será acopio de energía Recoge los cartuchos De energía Repartidos Por el terreno También puedes eliminar A los exosoldados hostiles Y arrebatarles Los suyos O sea Aquí empieza el PvP Aparecerán más cartuchos De energía pronto ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sexo no! ¡Sexo no! ¡Sexo no! Ahí llegó el PvP Tengo uno caliente Tengo uno caliente ¡Ay, se murió! Madre mía Lo que están cobrando De otro equipo, ¿no? ¡Uy! Cobre yo No me he enterado mucho También te digo, ¿eh? Hay que huir un poco Como rata Danos un dominador A nosotros, ¿no? Que os ataque Con un dinosaurio hostil Baja de exosoldado hostil Energía recuperada Pueblocito, ese está muy perdido Ese está muy perdido Iniciando el reinicio del entorno Y eliminando Cartuchos de energía colocados ¡Hostia! ¡Que tiene un T-Rex! 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 ¡Mamá! No me estoy enterando de nada, tío ¡Llegó el lechero! Baja de exosoldado hostil Energía recuperada Thank you Baja de exosoldado hostil Energía recuperada 80 cartuchos conseguidos La victoria está cerrada Derrotad al equipo enemigo Y demostrad vuestras actitudes Estáis a punto de haceros con la victoria Cooperad para recuperar los cartuchos Prueba de combate completa Habéis completado todos vuestros objetivos Antes que el equipo enemigo La victoria es vuestra Repito, la victoria es vuestra No me he enterado de una mierda De lo que acaba de pasar Pero yo lo celebro O sea, pero lo que he entendido Es un mapa lineal Donde si lo roseas Pasas a una zona PvP Y llegas antes Por lo cual consigues más Eres un espécimen ideal Para realizar este experimento Tan importante Tu nueva misión Será un simulacro de guerra continuo Descubre tu potencial En luchas intensas Con mis dinosaurios Teletransportados Y otros exosoldados Requiero de los mejores datos De combate Que me podáis dar Para desarrollar La mejor exoarmadura posible Cumple tu deber Sobrevivir al simulacro de guerra Y generar datos de combate válidos Con mis dinosaurios Con mis FREboro Con mis C Con mis Son 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 Son